Héroes de Jaime Aduana Quintana Continuación Al día siguiente, muy temprano, empezó la instrucción. Los oficiales nos indicaban que serían tres días máximo, porque la patria necesitaba a sus hijos en el campo de batalla para que la defiendan de los enemigos a una costa de sus vidas. Pasaban los días y continuaban llegando jóvenes bolivianos de diferentes latitudes del territorio. Muchos de ellos dejaron a sus padres, esposas e hijos. Cuando llegó aquel día de la partida, se escucharon las palabras de despedida de parte del comandante. Se oyó misa y se recibió la bendición del capellán. Cada soldado de la tropa estaba equipado con un morral, bolsón, una frazada, un fusil Mauser y el uniforme verde. Se dio la orden de avanzar con dirección a la estación de trenes. Por la calle la gente nos despedía con aplausos, gritos y flores. ¡Viva Bolivia! ¡Viva nuestro ejército boliviano! A la llegada de la tropa, la banda militar interpretó música nacional de despedida. Una multitud de personas despedía a hijos y esposos con lágrimas, abrazos y gritos, mientras que los oficiales apresuraban el ingreso a los vagones y por último el control. Posteriormente, el tren anunció su partida con un silbato. Poco a poco nos alejaba de la estación, pero muchos familiares corrían haciendo señales de despedida con las manos. Muchos padres mantenían su mirada fija y derramaban sus lágrimas sin saber qué hacer. Seguramente pensaban que muchos ya no volverían a ver a sus hijos, que sus cuerpos quedarían en aquellas arenas candentes del Chaco. Aquellos jóvenes bolivianos manteníamos la idea de que el verdadero enemigo era el soldado paraguayo que se enfrentaba en las batallas con nuestro ejército conformado por niños y jóvenes humildes que proveníamos del campo, las minas y los barrios marginales de la ciudad. En el trayecto nos dimos cuenta que estábamos solo los jóvenes y nos preguntamos ¿Dónde están los hijos de los ricos? ¿Dónde están los hijos de los generales? ¿Dónde están los hijos de los políticos? ¿Y dónde están los hijos de los patrones? Es necesario que los bolivianos que amamos a nuestra patria conozcamos la verdadera realidad de la historia que nos llevó a los conflictos entre países hermanos, para no ser engañados en el futuro. La élite intelectual que oculta, cambia y seduce la historia opta por hacer conocer solo el heroísmo y distorsiona los hechos en los libros con el objetivo de que nuestras futuras generaciones no conozcan la verdadera causa de las guerras. El sistema capitalista con mentalidad individualista, con intereses económicos, políticos y poder, permite el saqueo de las riquezas naturales en beneficio de un reducido número de familias privilegiadas. Mientras que la mayoría de los bolivianos viven la pobreza, la miseria y el analfabetismo sin tener derecho a vivienda, salud, trabajo ni educación. Gobernantes y políticos bolivianos leales al imperialismo fueron los culpables de llevar a los enfrentamientos bélicos y a las derrotas catastróficas del país, utilizando a bolivianos humildes como si fueran su ganado. El tren continuaba su recorrido, pasando por muchos sectores del altiplano y la mayoría de los soldados, aún con energía, continuaba silbando, cantando y saludando a los pobladores de Machacmarca, Chayapata y Huari. Las horas pasaban y aquellos que reían, gritaban y saludaban se perdían después en el silencio. En sus rostros ya se notaba la preocupación, pues más y más nos alejábamos de nuestros orígenes. Quedábamos en la soledad y la tristeza. Silenciosamente empezaban a mirarse los rostros unos a otros sin saber qué hacer. Yo recordaba a mis padres y a mi hermana y me preguntaba si volvería a verlos. Limpiándome las lágrimas, observé a Froilán, que dormía profundamente, mientras el frío se hacía más crudo y nos obligaba a abrigarnos con ponchos. Por la noche, acullicaban coca y fumaban. Al amanecer, se llegó a Uyuni para reabastecerse de agua. Algunos curiosos observaban qué es lo que había en el sector. Por el frío insoportable, muchos se quejaban, especialmente a los que venían del oriente y Cochabamba, apesadumbrados porque estaban pasando momentos difíciles. El tren continuó su recorrido mientras el viaje se hacía largo y aburrido. Estábamos desesperados queriendo llegar a nuestro destino, hasta que después de dos días de viaje, se llegó a Matancillas. Esa noche dormimos envueltos con nuestros ponchos y el estómago vacío. Algunos tosían como tuberculosos. Se escuchaban los comentarios de desmoralización por los primeros tropiezos que se presentaban. Algunos muchachos entre los 14 y 15 años anhelaban retornar a sus casas. Los oficiales de la plana mayor de alguna manera se servían una laua de chuño con charqui. Los subtenientes Peña y Rocabado y los sargentos Burgoa, Mendizábal y Martínez dormían sobre pajas con los soldados y decían que no podían darse lujos mientras la tropa estaba pasando momentos difíciles y que su deber era compartir con ella. Después de aquel viaje largo, nos reunimos Hilarión, Pío, Cándido, Froilán y yo. Nos acomodamos cerca de un muro de adobe y yo dije, Tengo un pedazo de charque de carne de cabra. Cubriéndonos con nuestros ponchos, compartimos charque y pan duro. Por unos minutos comentamos sobre nuestros familiares. Posteriormente hicimos una promesa de no separarnos pase lo que pase. Al amanecer se escucharon gritos y una aglomeración de la tropa que desesperadamente observaba aquellos cinco cuerpos de soldados muertos que bajaban de un camión. Los oficiales comentaban que por la noche escaparon del campamento e intentaron retornar a la ciudad. Pero la guardia al enterarse hizo la persecución de 12 kilómetros hasta hallarlos en un momento de descanso en una quebrada. Al ser descubiertos, intentaron escapar y en ese momento fueron ejecutados. Sus cuerpos fueron traídos empapados de sangre, como los cuerpos de los animales salvajes cuando son cazados a tiros. Se dio la orden para quitarles los uniformes y los calzados. Luego fueron arrastrados hasta las fosas que fueron cavadas. Aquellos cuerpos desnudos con rostros aymaras y cambas se cubrían con la tierra hasta quedar en cinco pequeñas montañas. La mayoría de los soldados mostraba el rostro de tristeza y preocupación por lo sucedido. Pero en sus comentarios decían que el hambre los obligó a tomar esa decisión y que muchos de ellos también deseaban abandonar. Más tarde, se recibió la orden del sargento Burgoa de continuar la marcha, pero esta vez era una caminata que no nos imaginábamos. Una columna bastante larga de la tropa avanzaba por medio de la carretera que se dirigía a Tarija. El cordón de sentinelas era muy siguroso mientras las miradas de los soldados se dirigían a la localidad de Villazón que se encontraba al frente, quedándose con las ganas de conocerla, pues nos alejábamos kilómetros por la caminata. La tropa estaba desmoralizada, hambrienta y llena de polvo. Con las piernas débiles pasábamos ríos, montañas, granjas, caminos pedregosos, hasta llegar a Copacabana, un pueblito pequeño y pobre. Después de un descanso, se continuó la marcha por un desierto no cultivable. Hasta la noche en esa pampa en la que soplaba un viento frío. Cerca de medianoche, se llegó a Iscayachi y luego de un descanso de unas cuatro horas, al amanecer, se desanudó la marcha. La tropa estaba bastante cansada, enferma, hambrienta y con los pies ensangrentados. Entre los enfermos se encontraba Pío. Su cuerpo delgado no soportaba los cambios climatológicos. La fiebre empezaba a subirle. Sus pasos eran lentos, pero las órdenes eran de continuar. Atravesando montañas, se llegó a Tarija a las diez de la mañana. En sus calles, multitud de personas nos esperaban con abrazos, aplausos y gritos. La columna de soldados era numerosa. Nos dirigimos al cuartel de Tapas, ansiosos en busca de agua en aquel patio tan grande donde se veía a una gran cantidad de soldados listos para salir a su destino. Muchos de ellos hacían leer sus cartas pagando en tostado, pan o monedas y hacían escribir las respuestas para enviar a sus familiares. La tropa antigua que se disponía a salir al frente de batalla nos observaba a los recién llegados con mucha preocupación. Según ellos decían, cada día que pasaba llegaban muy jóvenes o niños. Nuestros rostros estaban quemados, los labios rajados por el frío, los pies ensangrentados, el uniforme cubierto de polvo. A pesar del cansancio, se tenía que esperar en formación hasta que los oficiales hagan conocer el informe a sus superiores. Poco después, se dio la orden de descansar en el patio y cada soldado buscaba un lugar. Algunos oficiales preocupados por aquellos soldados enfermos ordenaron que inmediatamente sean trasladados para recibir tratamiento. Después de una semana continuaban llegando soldados de diferentes sectores del país. Las carpas no abastecían y la mayoría se pasaba descansando al aire libre, luchando con el calor del día y el frío del amanecer. Llegó el día. El capitán Martínez reiteró, Ha llegado el día de partir al frente de batalla. Si no matan al enemigo, a ustedes los matarán. Si quieren salir con vida de esta guerra, tienen que pelear como fieras. Sin ningún comentario, oíamos sus palabras antes de la partida. Cada soldado tenía un pensamiento diferente sobre su destino. El viento soplaba y levantaba polvadera y las partículas de tierra se pegaban a los nuevos uniformes de verde kaki que habían sido dotados la noche anterior. Lo más triste fue que Hilarion fue trasladado a otra sección como traductor del idioma quechua. Al concluir su discurso, el capitán dio la orden de colocarse el equipo completo de guerra. En ese momento, Hilarion y yo nos abrazamos y recomendamos con lágrimas en los ojos. Hermano Hilarion, cuídate. Tenemos que regresar todos con vida. Si alguno de nosotros no regresa, díganles a nuestros familiares que les hemos querido mucho. Tenemos muchos recuerdos de nuestra niñez. En cinco columnas nos dirigimos a diferentes puntos de combate. Más de mil quinientos soldados equipados con un fusil Mauser con su cuchillo bayoneta, el morral, una frazada, una caramañola que contenía agua y un jarro para desayuno o rancho, comida. Algunos con machetes nos alejábamos de Tarija. Ninguno tenía ideas sobre esos lugares inhóspitos y que muchos de nosotros ya nos retornaríamos. Que muchos cuerpos se quedarían en las arenas candentes del Chaco. En nuestros pensamientos estaban los recuerdos de nuestros padres, hermanos y amigos, mientras la columna de soldados se alejaba y muchos de ellos se preguntaban si volverían a ver estos lugares. Después de tres días de una caminata muy agotadora, los 300 soldados que componíamos la tropa llegamos al anochecer a la localidad de Villamontes con muchas dificultades, sobre todo por la falta de alimentación, la moral baja y el cansancio. No éramos los únicos, había muchas unidades militares que habían llegado hacia varios días y descansaban en diferentes ambientes, esperando ser transferidos al frente de batalla. Esa noche fuimos alojados en una escuela para descansar. Se sentía un alivio después de recorrer muchos kilómetros. Algunos oficiales de la plana mayor se reunían para planificar sus decisiones futuras. Otros oficiales comentaban que alrededor de 170 soldados serían destinados por la mañana a Boquerón. Pero la preocupación de algunos oficiales era sobre aquellos soldados que tosían constantemente como tuberculosos. Se preguntaban qué sucederá más adelante con la salud de estos soldados. Nos encontrábamos desesperados por la salud de Pío y solo nos quedaba levantarle la moral. Pío, no te rindas ante esta maldita tos. Aún no estamos entrando en combate. tenemos que regresar como héroes a nuestro pueblo. A pesar de que su tos era más constante, no le impedía a Pío escribir una carta a sus padres. Poco después, antes de soplar la vela, nos reiteró. Esta carta la voy a colocar en mi bolsillo. Si muero, quiero que la entreguen a mis padres. apagando la vela, esta noche descansamos sin saber quién nos esperaba los próximos días. Aunque la mayoría de los soldados continuaba con sus bromas y risas hasta que poco a poco se calmaron. A las dos de la madrugada, nos sorprendieron con una orden precisa del comando general de reforzar Boquerón, porque los paraguayos cercaban a la tropa boliviana. A las cinco de la madrugada, más de ciento cincuenta soldados marchábamos rumbo a Boquerón. La caminata fue de muchos kilómetros. Los mayores enemigos eran el clima, los mosquitos, la sed, el hambre, los pies ensangrentados y el cansancio, que agotaba nuestras energías. Pero los oficiales a cada momento nos levantaban la moral. Después de un viaje de dos días, descansamos en una quebrada para no ser vistos por los paraguayos. Esa noche ya escuchábamos los disparos de las armas mientras los oficiales reunidos preparaban un plan para avanzar. Desde los arbustos con nuestros rostros humildes que reflejaban preocupación, observábamos cómo iluminaban los disparos de los cañones y morteros. A las cuatro de la mañana, el sargento Mendizábal con una voz baja dio la orden. ¡Despierten! ¡Prepárense para avanzar! ¡Coloquen cuchillo, bayoneta su fusil! En la oscuridad, la mayoría de los soldados inclinamos la cabeza pidiendo a Dios que nos proteja de todos los peligros que se presenten. Para la mayoría de nosotros sería nuestra primera experiencia en un combate. Muchos nos preguntábamos si podríamos matar porque nunca lo hicimos en nuestra vida. Los disparos iluminaban como relámpagos, los impactos de las bombas hacían temblar el suelo. En la segunda fila se encontraban Cándido, Froilán y Pío, temblorosos como los demás. Con las manos sudorosas sujetábamos el arma. En el flanco derecho, lado derecho, me encontraba con una ametralladora liviana. Mi función era proteger del enemigo al grueso de la tropa, pero mis nervios se apoderaban de mi cuerpo tembloroso. Silenciosos esperábamos las órdenes superiores, mientras los oficiales preocupados esperaban el retorno de los tres satinadores, exploradores, que salieron a medianoche. Pasaban los minutos y la desesperación de la tropa se hacía más tensa, hasta que de pronto los sentinelas dieron la alarma con santo y seña. ¡UCHU! Inmediatamente una voz agitada respondía, ¡CACHI! Era la clave para identificarse en medio de la oscuridad. De aquellos arbustos tupidos salieron dos soldados cansados y sudorosos, con los rostros negros pintados con hollín y con ramas en la gorra y la camisa para no ser detectados por el enemigo. Dijeron que el tercer satinador había sido alcanzado por una bala paraguaya que le destrozó el rostro y su cuerpo quedó en la línea enemiga. Apresuradamente un grupo de soldados los identificaron y los condujeron hacia el sector donde se encontraba la plana mayor a cargo del mayor Terán. Unos minutos después se recibió la orden ¡Avancen! A la vanguardia iba un grupo de soldados encabezando la marcha y enseguida continuó el grueso de la tropa desconfiada y lista para entrar en combate. Cuando ya habíamos alcanzado más de 10 kilómetros fuimos sorprendidos por una emboscada con záfagas de ametralladoras livianas que nos disparaban desde los arbustos. ¡Tan! 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 Los soldados que se encontraban en el primer grupo caían como en una cacería de animales y lanzaban gritos desesperados en la oscuridad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi pierna! De pronto el mayor Terán dio la orden ¡Cúbranse en los matosales! Muchos no tuvieron tiempo de cubrirse por la desesperación mientras los disparos enemigos dejaban bajas en la tropa boliviana. El combate continuaba al amanecer y ya se ponía a observar a los primeros soldados caídos. La sangre los empapaba el cuerpo y el rostro. Algunos heridos gritaban de dolor. Las balas paraguayas cruzaban de un lugar a otro y se hacía más difícil acercarse para ayudarlos. De pronto los paraguayos lanzaron sus gritos de guerra ¡Viva Paraguay! De los arbustos salían corriendo con su uniforme de color verde claro y un sombrero de tela empuñando el fusil con bayoneta y otros con machetes dispuestos a pelear cuerpo a cuerpo. Los oficiales bolivianos inmediatamente alertaron ¡Prepárense! En segundos los gritos de guerra ¡Viva Bolivia! Se lanzaron encima unos a otros en medio de disparos en cabezas y cuerpos golpes con la culata de los fusiles destrozando dentaduras machetazos que mutilaban brazos y desfiguraban rostros cuchillos bayonetas de acero de unos 30 centímetros de largo de hoja ancha que penetraban el pecho hasta salir por la espalda destrozando los pulmones los gritos odorosos de dolor hacían que uno se vuelva loco de desesperación ante esa carnicería en la que se enfrentaban dos pueblos hermanos latinoamericanos en medio de la batalla los oficiales bolivianos dieron la orden de avanzar ¡Avancen! apresurarse los oficiales bolivianos con mucho esfuerzo y riesgo lograron romper el cerco de la emboscada de los soldados paraguayos la tropa boliviana se alejaba con pasos temerosos para no ser nuevamente sorprendida el traslado de los heridos puso en dificultades peligrosas al grueso de la tropa y lamentablemente la mayoría de aquellos se quedó por la situación tan difícil mientras se oían los gritos de dolor aún los soldados bolivianos caían muertos unos tras otros por balas paraguayas desesperados y hambrientos los paraguayos los despojaban de sus chocolateras botas de cuero de sus caramañolas con agua y del poco alimento que tenían lo más doloroso fue que empezaron a rematar a tiros a los heridos de más gravedad y al resto los condujeron como prisioneros pasado el mediodía la tropa boliviana realizó un descanso camuflado escondida entre árboles y arbustos la emboscada había tenido como costo la pérdida de 43 soldados una clase y un oficial dos mulas con carga de harina de maíz molido y municiones en las miradas de los oficiales se veía una gran preocupación pero inmediatamente enviaron a dos satinadores que conocían el lugar ambos aborígenes chaqueños para que realizan la exploración del terreno la primera tarea de los enfermeros era atender a los 17 heridos algunos muy graves por otro lado los soldados ya empezaban a sentir los primeros impactos de calor y los bichos el agua era lo más valioso para sobrevivir en la guerra por lo tanto cada soldado tenía que cuidar su caramañola y limpiarse en el consumo los gritos de dolor y la falta de medicamentos hacían más desesperante la tensión entre los heridos se encontraba cándido muy pálido y sudoroso tenía clavado un cuchillo bayoneta en el lado derecho de las costillas con mucha experiencia el enfermero Valdés decía es una herida profunda necesitamos instrumentos moviendo la cabeza lo desahució de muerte apresurando al paso fue a observar a otro herido que se quejaba del brazo donde una bala le destrozó el hueso y dijo necesitamos instrumentos para amputarle o de lo contrario la gangrena lo matará mientras tanto amárrele con el cinturón para que no se desangre algunos soldados silenciosamente derramaban lágrimas por esa dolorosa matanza en la que perdieron a muchos amigos y otros se encontraban entre la vida y la muerte pero no podían cambiar todo lo que sucedía en la realidad era una guerra y no un juego como muchos habían pensado al momento de reclutarse lo que les quedaba era sobrevivir si deseaban volver a sus orígenes pero a medida que pasaban los minutos calmaban sus nervios y empezaban a moverse al rastre averiguando dónde se encontraban sus paisanos amigos parientes o hermanos los oficiales calculaban que 5 kilómetros muy riesgosos faltaban para llegar a las trincheras bolivianas mientras cañones y morteros paraguayos continuaban disparando sobre las defensas de los bolivianos hilarión requerido continuamente por los oficiales para llevar mensajes o traducir el quechua en ese momento tan difícil encontró a cándido agonizando entre la vida y la muerte y con voz desesperada le preguntó cándido qué te pasó hermano desamando lágrimas le contestó en voz baja me muero hermano hilarión mis ojos se nublan y siento mucho frío mordiendo los labios con los dientes y con lágrimas que empapaban su rostro como las de un niño le dijo no no cándido vivirás recuerda nuestra promesa tenemos que regresar a casa nuestros padres nos esperan con mucho esfuerzo cándido movió la cabeza y le contestó hermano hilarión saca de mi bolsillo la carta quiero que me la entreyes a mis padres y no olvides de decirles que les he querido siempre y que caí en combate como un soldado aquella voz se cayó y solo se vio salir por la boca gotas de sangre los ojos estaban abiertos sus manos sujetaban su caramañola hilarión abrazándolo derramó lágrimas hermano cándido no te mueras maldita esta guerra odio esta maldita guerra aquellos rostros humildes de guaranís aymaras quechuas y chapacos silenciosamente derramaban lágrimas al ver a sus compañeros que morían o sufrían de dolor por falta de medicamentos y atención con mucho dolor hilarión cogió la carta que estaba empapada de sangre y la caramañola y luego de guardarla en su morral bolsón tomó su cuchillo bayoneta y empezó a acabar una fosa froylan pío y yo no tardábamos en llegar y al ver a cándido sin vida tendido en el suelo no podíamos creer que nuestro amigo de infancia estaba muerto silenciosamente derramamos lágrimas y uno por uno nos quitamos las gorras sacándole la camisa ensangrentada cubrimos el rostro de cándido para colocar su cadáver en la fosa manos temblorosas sujetaban los platos que nos servían de pala para levantar la arena después de más de tres horas se veían varios montones de arena con cruces hechas de ramas de árboles la mayoría de los 17 heridos murieron por la falta de medicamentos y de higiene la tropa estaba con los nervios tensos cada minuto que pasaba y la escasez de agua ya se sentía los oficiales esperaban el retorno de los atinadores que salieron de exploración del terreno cuando el sol se ocultaba aún seguíamos sin ninguna noticia alentadora pero en el frente de batalla todavía se escuchaban algunos disparos de armas más tarde el mayor terán preocupado dio la orden de continuar avanzando pero la oscuridad la maleza y los árboles nos impedían apurarnos por otro lado había el temor de ser sorprendidos en cualquier momento por los paraguayos después después de hacer un recorrido de unos dos kilómetros los soldados de la vanguardia dieron la voz de alerta al hallar dos cuerpos amarrados en un árbol eran los satinadores tenían los pies bañados de sangre y se podían observar los signos de tortura a golpe de palo hasta reventar la piel y romperles los huesos luego les pasaron con sal y los remataron con varios disparos en el cuerpo esto significaba como una advertencia para los satinadores a los que se les consideraba informantes y espías en ese momento el subteniente peña dio la orden sargento garcía llévese tres soldados para sepultar a esos cadáveres acatando las órdenes superiores se apresuraron pero lo más triste fue que nos detornaron más mientras la tropa continuaba avanzando por la maleza tupida en el recorrido observamos con mucha tristeza cadáveres paraguayos en estado de descomposición que servían de alimento a las ratas la situación no nos permitía sepultarlos al amanecer nos encontramos con una patrulla de soldados bolivianos que realizaban el reconocimiento del terreno que estaba al mando del sargento coca gracias a la ayuda de este grupo ya nos sentimos más seguros en el recorrido pero el cansancio y la desmoralización por todo lo sucedido afectaba seriamente a la tropa llegamos a Boquerón que estaba rodeada de pajonales y árboles allí había algunos galpones de adobe cuatro cuatro o tres chozas y al fondo dos pozos de agua fuimos recibidos con mucha alegría por el teniente coronel Manuel Marzana los oficiales los clases y la tropa los heridos fueron llevados para recibir la atención médica y el resto de la tropa fuimos conducidos a descansar a las trincheras a los paraguayos se les ocurría a cualquier momento disparar con morteros a nuestras trincheras a las castellas y y y y y y y y y